La película animada The Addams Family 2, que acaba de ser estrenada en salas de Estados Unidos, es secuela de The Addams Family del 2019 y fue dirigida por Greg Tiernan, Conrad Vernon y Laura Brousseau. En el elenco de voces participan Oscar Isaac, Chloe Grace Moretz, Charlize Theron y el reconocido rapero, productor y actor Snoop Dogg. Ahora, Morticia Adams y su esposo Gómez están preocupados porque ven cómo el vínculo familiar empieza a perderse a medida que sus hijos crecen. Así que para recuperarlo, deciden ir en su caravana encantada a pasar unas vacaciones. La aventura los lleva a divertidos encuentros con su primo Ed y otros personajes nuevos. Además de su trabajo en el equipo de directores, Conrad Vernon da vida con su voz a Largo, el sacerdote y el espíritu de la casa. Con él, hablé de manera virtual hace un par de días. Conrad, hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Bien, gracias por preguntar. Oye, simultáneamente dirigiste, produjiste, diste voz a tres personajes, enfrentaste una pandemia. ¿Cómo navegaste por todo esto? Con mucho cuidado. Fue un desafío, ¿sabes? Por supuesto, pero afortunadamente tuve un gran estudio de animación detrás mío, capaz de hacer que el equipo estuviera seguro en casa y poder trabajar. De una forma bastante impecable, al menos desde mi punto de vista. Se hizo desde casa y así se permitió que esta película se hiciera. Así que estoy muy agradecido por eso y creo que resultó muy bien. Y sí, definitivamente tuve que explorar cómo grabar a los actores desde casa, cómo hacer esto y ya sabes. Personalmente pienso que es difícil dirigir a las personas cuando no estás frente a frente con ellos. Una de las cosas que más me gustó de la película fue lo cuidadosos que fueron con el movimiento de cada personaje, especialmente con Morticia. Es que no puedes quitarle los ojos de encima. Es delicada, sensual y loca al mismo tiempo. ¿Cómo fue jugar con eso? Establecer la velocidad del movimiento o la delicadeza de cada personaje. Bueno, creo que cuando abordas una película de animación no se trata solo de cómo se va a ver o quién va a estar en ella, especialmente con la animación. Y gracias, por cierto, por decir eso, porque realmente trabajamos muy duro en Morticia y cómo se mueve y me encanta que lo hayas apreciado. Gracias. Pero también quieres asegurarte del estilo de los movimientos. Es algo a lo que le prestas atención, como en la película La Fiesta de las Salchichas, en la que tuvimos un movimiento tipo Popeye de Warner Brothers, que es muy de los años 50 respecto a la animación. En esta, debido a que estaba un poco más arraigada en la realidad, ya sabes, estamos tratando con seres humanos. Entonces quisimos usar un poco más el tipo de animación de Disney y quisimos que fuera un poco más elegante, especialmente con Morticia, ¿sabes? Vimos desde Maléfica hasta La Bella Durmiente, miramos cómo se movían sus dedos y cómo ella flota a través de una habitación, ¿sí? Entonces, claro, definitivamente quisimos asegurarnos de estilizar el movimiento y los personajes. También me encantó Wednesday y tu película está llena de momentos que me gustaría tener como pinturas en mi sala. Uno de esos es ella en Miami. Es increíble los contrastes en los colores y por eso es que también te quería preguntar cómo trabajaste eso, lo de los colores. Son tan inteligentemente bien manejados y pusiste, por ejemplo, dos universos que son totalmente distintos en el mismo espacio. ¿Cómo fue eso? Eso se lo cederé a nuestra diseñadora de producción, Patricia Addison, y a nuestro iluminador y mi codirectora, Alex Schwartz. Ellos fueron, Patricia y Laura, también trabajaron en estrecha colaboración en cada una de las escenas, no solo con la hora del día, sino con qué aspecto tiene esa hora del día. Y recuerdo que estábamos haciendo Miami y quería abrir con Merlina en una tormenta y retroceder y hacer que te dieras cuenta de que ella está en una playa soleada. Tenía una nube oscura así sobre ella. Y entonces se lo reconozco a ellos por hacer que en verdad ese trabajo funcionara tan bien. Estoy completamente diferente de mi familia. ¿Por qué nos evita? Estos ambos se crean tan rápido. Muy fuerte. ¿Eh, señoras? Todo en la película funciona y muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Cuídate. Tú también. Es solo nosotros y el sonido maravilloso de silencio. ¡Fuego en el cajón! Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.